bienvenida a inspiración hispana con su anfitriona marcela arenas muy buenas tardes para todas bienvenidas a un nuevo episodio de inspiración hispana soy su anfitriona marcela arenas de hispana realizada y hoy tengo a una invitada súper linda súper especial que hace rato te he querido entrevistarla y al fin pudimos coordinar una entrevista isabela spring new isabela bienvenida gracias marcela por apoyarme por tomarme en cuenta en lo que va a pasar el día de hoy estoy muy feliz es un placer antes de comenzar nuestra grabación le estaba diciendo guau qué honor y qué privilegio tenerte aquí en inspiración hispana sé que será de inspiración para muchísimas mujeres así que bueno vamos a comenzar que se siente ser una diseñadora de modas y con sólo 23 años de edad y tener toda esa fama a nivel internacional bueno me siento orgullosa de ser una gran diseñadora de modas con mi condición me siento halagada y feliz porque quiero que la gente me mire que yo sí puedo y quiero dar mi precio justo tener un trabajo justo hacia mí y a que los demás también pueden hacerlo es cierto vida de verdad si se puede cuando uno de verdad quiere no importa si la situación por la cual estés pasando es cuestión de superarte en qué te inspiras para diseñar tus piezas bueno me inspiró a mi abuela materna que era una gran diseñadora de modas también me inspiró a los colores de tejidos me inspiró guatemala me mentiró su naturaleza los animales la música la música la naturaleza y sobre todo el textil guatemalteco los de las indígenas deje su propia historia a través de ellas me inspiró lo hago mis diseños cómo te diste cuenta que quería ser diseñadora de modas de este desde desde mi graduación de mi colegio a mis 18 años hice mi proyecto de vida ahí yo me escribí y me identifiqué mis metas a corto o mediano y largo plazo y resulta que una de mis metas han sido realizadas puse ser diseñadora de modas y los doy y también gracias a mi mamá a mí a un tema materna y por ser chiquitita que dicen que es muy pequeñita me trazaba vestidos en hojas está y me di cuenta que ahí que quise ser diseñadora de modas wow tuviste el apoyo de tu familia mira dónde está guau como es un día normal en la vida de isabela bueno yo soy saber la una chica soñadora activa que no cansa nunca siempre todo el día ocupadísima soy me mantengo en clases con terapias tengo mis dos mascotas mascotas y en emo y coco los acaricio bailo canto hago mis diseños expreso pinto canto todo eso un día me levanto desayuno hago mi ejercicio y luego me baño me visto y ya empiezo con mis terapias mis enlaces empiezo con mis proyectos personales y trabajo estoy muy feliz y ver a mis amigos en vida virtual también guau estás ocupada todo el día no tienes tiempo para muchas cosas porque siempre tienes cosas en tu agenda que es lo que más te gusta de tu profesión ok lo que más me gusta de mi profesión es diseñar ir a mi taller a poner las indicaciones a mis ásteres a mi consejera me gusta ver mis telas me encanta diseñar con las telas esa es mi parte favorita que amo hacer en mi profesión qué significa tu mamá en tu vida bueno qué significa mi mamá en mi vida mi mamá es una mujer luchadora guerrera y es ser viviente de cáncer de mamá entonces para mí es una una mujer luchadora con mucho valor es mi héroe sin ella mi vida no tiene sentido con ella tengo valores tengo bienes tengo ejemplos tengo ejemplos tengo todo con ella es mi manager y quedó en mi mano con ella venzo mis mis rocas mis no mis obstáculos con ella enfrentó todo en la en la amo es una gran mujer amorosa que no vieras lo increíble que sea conmigo y fuera de lo común guau qué madre tan hermosa que tienes eres muy bendecida por tener tan linda persona en tu vida sí lo verdad que sí marcelita cuál es tu sueño más grande isabella bueno〜alín mi gran octáano yo tengo muchos sueños pero digamos como diseñador de modas es que mis diseños están exportados a todo el mundo tener un boteque con cada país que voy tengo boteque en México estoy ahí preciente en una tienda en suiza así que voy a tener un boteque en cada mundo perip laufen. que yo piso. ¡Guau! Bueno, quiero decir que vives, que Isabela vive en Guatemala, y esta es la primera vez que tenemos a una invitada fuera de los Estados Unidos, así que es un placer y de verdad un honor tenerte aquí, Isabela, porque queremos resaltar la labor que están haciendo otras hispanas en el mundo. Así que es súper lindo que tú eres la primera que estás aquí en Inspiración Hispana, y desde Guatemala nos acompaña Isabela. Isabela, ¿qué consejo le das a las jóvenes que desean dedicarse al mundo del diseño de modas? Que cambien uno por sí, que todo se puede lograr. Nunca digan no podemos. El diseño de modas tiene un proceso, y a mí me costó mucho. Tuve negaciones, discriminaciones, entonces, cambien o no por decir a un obstáculo que nos atraviesa en nuestra vida. Y ahí voy por más. Que tengan apoyo y su familia, el apoyo de Dios, para que tengamos mucha fuerza y empeño con el corazón y poder seguir lograr. Guau. ¿A quién te gustaría ver pisciendo una pieza tuya? Me gustaría poner con el Ricardo Arjona, un cantante costumateco increíble. Lo conocí a los siete años, y con él me encantaría, ay, me encantaría que tuviera una pieza mía, sería feliz para mí, orgullosa, y me soy como el diseñadora, me encantaría. Bueno, Ricardo, si nos estás escuchando, ok, ya sabes, aquí hay una chica que sueña contigo, que te pongas una pieza de ella, así que ojalá Ricardo vea esta entrevista tan especial. ¿Te sientes una hispana realizada, Isabela? Sí, me siento una hispana realizada, me siento muy feliz de ser una hispana de verdad, porque quiero que la gente me mire con los ojos del corazón, aunque digan yo sí puedo, si yo puedo, ustedes también pueden. Isabela, ¿algo más que te gustaría agregar? Bueno, sí, a mí me gustaría darle dos mensajes, uno, si hay una, si va a haber una universidad o por una academia, por decirte, y si lo niegan, para mí, no se pongan tristes, tristes. Todos tenemos una gran fuerza, vamos a tener rocas, obstáculos, y tenemos que vencerlos, hay que tener el enfrentamiento para enfrentar a lo que viene, a las consecuencias que nos vienen, dar puño y letra a lo que somos, a lo que damos y lo que entregamos. Segundo, me encantaría decir, una chica como yo, conciéndole un hombre de edad, que amo mi vida, amo lo que soy, amo ser diferente, amo ser igual, yo amo a mí misma, tengan, 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 de acuerdo, o tengan, en ese cuenta, que primero, amarse a sí mismo, tener seguridad en sí mismo, uniferencia en sí mismo, para lograr lo que queremos llegar, la seguridad sobre todo, porque tengamos esfuerzos para vencer a los obstáculos que nos tienen que llegar, no, hay ilimitaciones, todo podemos lograr, si una chica con síndrome de Down, puede que trabaje chicos con problemas motrices, chicos que tengan en silla de ruedas, o chicas con accidentes sobre vascular, no importa que el problema tengan, si hay un problema en la salud, que se sobrepongan, que tengan límites, que se esfuercen, que tenga empeño, corazón y puño, y así para lograr lo que queremos hacer. Guau, empeño, corazón y puño, así se habla con esa pasión, esa dedicación y ese amor que tienes por lo que haces y por ti misma, y te felicito por eso, Isabela, hermoso, y me encanta tu alegría, tu energía, y sigue adelante con muchísimos triunfos y hay que decirle a Ricardo Arjona, hey, Ricardo, ¿qué hay que te esperan? Hazle el sueño realidad a una hermosa mujer en Guatemala, Isabela, mil y mil gracias por este privilegio, esta oportunidad, por darnos esta entrevista para Inspiración Hispana, guau, mejor dicho, me hiciste la semana, ni siquiera el día, me siento llena de energía de escucharte hablar, así que gracias y sé que esta entrevista va a inspirar a muchas, muchas, muchas otras mujeres. vas a ver que sí, por eso, me encanta ser el ejemplo a la sociedad y que nos miren a todos los que nos incluyan si es necesario para dar un trabajo justo. Mis amigos, tengo una amiga de Panamá que es una bloguera increíble, va, puño, letra, puño, empeño y corazón en su blog, un amigo, lo mismo, comenté mi gente, o sea, creo que, nos incluyan, que nos te, tú puedes, tú puedes, tú, así, así queremos. Muy gracias a ti, Marcela, por darme este espacio maravilloso con todo lo que estás trabajando con tu programa, de verdad, te adoro y te quiero con todo mi corazón, gracias. No, gracias a ti, puño, empeño y corazón, te mando, a ver si me lo ves, te mando un abrazo bien fuerte y muchísimos éxitos. Y a ti. Sí, me parece que sí. Muchísimas gracias, Isabela, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este maravilloso episodio tan inspirador, wow, yo sé que ustedes van a tener, me lo van a escuchar más de una vez, porque esta mujer inspira, es apasionada y escúchenla, escúchenla, así que adelante todas, si se puede, puño, empeño y corazón y nos vemos el próximo martes en un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!